Quiero enviar mi apoyo y a nombre de todo el club, a todos los familiares y amigos de los fallecidos en el incidente de Colombia. Y también, por supuesto, al club chapecoense y a toda su afición. Lo sentimos muchísimo por lo que ha ocurrido. Tenemos que jugar un partido mañana a la vuelta y lo tenemos que hacer bien. Y lo que vamos a intentar mañana es, bueno, por toda la gente que va a venir a ver el partido, es intentar jugar bien y intentar ganar el partido como siempre. Es verdad que ganamos 7-1. Es un resultado muy bueno para nosotros, pero tenemos que respetar al rival y tenemos que respetar también a la gente que va a venir a apoyarnos y intentar hacer un buen partido. Mañana va a tener minutos. La idea es que juega mañana. Será su primer partido y luego veremos el sábado. Él, de todas formas, ya ha vuelto con el grupo y teóricamente está listo para jugar. Y James, sí, James, como los demás, pero vamos a ver mañana a convocatoria. Bueno, más tarde, pero para mañana. Pero la idea es que hay jugadores que sigue, que es un momento para tener minutos y es importante también jugar. La gente lo que quiere ver el sábado es un buen partido de fútbol, un buen partido de liga y ver un grande árbitro hacer las cosas bien como debe ser. ¿Cómo le vas a pedir a los jugadores más que lo que están haciendo? Lo que tenemos que hacer es seguir trabajando y a veces, sí, las cosas no te van a salir siempre bien. Yo sé perfectamente porque además he jugado al fútbol y a veces no he jugado mal, he jugado muy mal a veces. Y siendo el jugador que, bueno, todo lo que he hecho en mi carrera, a veces hay cosas que no te salen, hay momentos que es complicados. Y en una vida de un futbolista, en una vida de cada uno, bueno, sea humano, hay altos y bajos. Cuando estás abajo hay que aguantar, pero nosotros no estamos abajo. Este es un momento bueno, es un momento para disfrutar. La única cosa es que sí, tenemos que seguir con eso porque no hemos ganado nada.